Música Me quieres bajar porque tengo el mando Me quieres bajar pero no hay pa' cuándo Esta broca me anda puro vacilando Que wea se cree hermano que se está pensando Me quieres bajar porque tengo el mando Me quieres bajar pero no hay pa' cuándo Esta broca me anda puro vacilando Que wea se cree hermano que se está pensando Sigo viola con los mimos Solo tengo el ritmo Con optimismo, dilo tú mismo Que aquí en esta calle no hay cinismo Solo hay broca hermano que te causa cataclismo Con el flow, con el rap, con la música ¿Quién imagina? Ni en toda tu puta vida Oye mejor búscate un salvavidas Para que salve tu rap y toda tu caída Parece que la velita está en la vista Oye broca porque mejor usted vieja no medita Porque aquí no hay raperos ni artistas de regista Solo el rap me guachora fluye en la pista Sigo siendo callejero, nano y es la que hay Ay, 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 ay Esto es lo mío, música de For Life Ay, 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 ay Sigo en lo mismo, yo volando bien high Ay, 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 ay Vacilo la calle, yo mi mundo bien fly Ay, 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 ay Sigo soy de fiesta, pero mi música representa Todo el bajo mundo de la calle, la pulenta Voy a triturar a aquel que mate mi comenta Pa' que conozca el ganta, pa' ver si se camienta Vamos a dejar la cosa clara, mi voz no se embala Dime dónde, cuándo y damos cara El corazón se le dispara, con una pica en merca Quieren ser los más malos de la chara Si a ti te gusta hablar tanto Dime cuánto, dime cuánto pesas tú, dime cuánto Tranquilidad, que yo sé de lo que canto Como también yo sé lo que trampiando aguanto Sigo siendo callejero, nano, y es la que hay Ay, 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 ay Esto es lo mío, música de For Life Ay, 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 ay Sigo en lo mismo, yo volando bien high Ay, 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 ay Vacilo en la calle, yo mi mundo bien fly Ay, 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 ay Ay, 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 ay